Sabana, mira, tú vas a empezar hoy, pero recuérdate, yo estoy aquí, lo primero que tú tienes es que se chiste bueno, respetuoso. Tú estás ahí, no puedo pasarte por alto. Pero nunca, nunca. Ahora, voy a empezar yo. Ahora, tú estás diciendo que cuando es Julio que está ahí, el vuelo a hacer el vuelo. No, no, por alto, por alto. No puede pasarlo por alto. La luz, no me dañe el chiste. La luz, no me dañe el chiste. No me dañe el chiste, que está bueno la luz. La luz, la luz, la luz, conocedor de la salsa. Ahora, tú has visto los marcianos, tú has visto el chiste de los marcianos, tú has visto los chistes de los marcianos que hay en Instagram. Buenísimo. Oye esto. Yo tengo un chiste religioso y evolutivo. Un papá le dice a su hijo, mi hijo, te he dejado una herencia con la cual tú vas a comer durante toda tu vida. Ajá, papá, ¿qué me dejaste? Una cuchara. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Eso está bueno! ¡No, eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Está bueno! ¿Para qué sirve la cuchara? Para comer. ¡Para comer! ¡Comer! 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 ¡Sabando! ¡Han te he hecho un saludo a Eugelio Mies, ese gran locutor, Eugelio. ¡Ah, un saludo a Eugelio! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ir nuestro hermano Eugelio! ¡Y mi hermano Gilber Guzmán! ¡Y un saludo! ¡Y un saludo para... ¡Y a Pablo yo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, un saludo para mi hermana que está aquí, Natalia! ¡Y para mi cuñado Ventura que están aquí, que vinieron a visitar a su equipo. ¡Sí, gracias! ¡El sol de la mañana! ¡Vamos a díscarsela a ella! ¡No le bendiga! ¡Sí! ¡Ah, pues no vino de Ventura, no! ¡Ah, no vino de Ventura, vino de Ventura! ¡Cuidado! ¡Esa banda, cuidado! ¡A mi colega Harris ahí hablando inglés! ¡A la Camara! ¡A la Camara Harris! ¡Un colega tuya! Soy yo, soy presidente de la Junta de Vecinos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Aspirante, aspirante! ¡Es el presidente de la Junta de Vecinos! ¡Es chiste, esa banda, es chiste! ¡Dale! ¡Como Eury y Stanley Kubrick! ¡No, no, Stanley Kubrick no! ¡Yo soy colega de... ¡De Quentin Tarantino! ¡De Espino del Pirbe, de Tarantino! ¡De Oliver Stone! ¡De Oliver Stone! ¡De Robertico y de Robertico! ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¡Sí! ¡De Martin Scorsese! ¡De Martin Scorsese! ¡Adelante, esa banda, adelante! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos para Nueva York, ya, gracias a Dios! ¡Ya! ¡Gracias a ser santo! ¡Gracias a ser santo! ¡Cuándo se van! ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? Tranquilo, tranquilo. ¡Con una sorpresa! Mira, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos la marra. Una, una, una sorpresa no es una monja que la mandan para Najal. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Sabanta, ya tienen el deseo. Dale, Sabanta, dale, dale, dale chiste. Sabanta, dale un abrazo a Manuel ahí, mamá. Bueno, Manuel. Manuel es ese santo, tiene esa categoría. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Santo! ¡Un beato, un beato! ¡Un beato! ¡Un beato! ¡Un beato! Cuando venga don Antonio, yo le voy a decir que no le digan... ¡No, no, ey! ¡Un beato, un beato! Que, de hecho, tenemos nuestra primera reunión, nuestra primera asamblea. ¿Sí? ¿Qué? Va a ser. El movimiento. ¿Y él no va a participar en esa vaina? No, eh, eh, yo le mandaré los videos. En el tratado. Eso va... ¿Una asamblea? ¿Y pa' qué? Sí, él debería estar presente. Para pedirle que se postule. Se va a hacer en Moca, y ya se le reconoció en Moca a él. ¿En Moca? ¿Por qué? Oh, porque ahora esa es la provincia española. ¡Ey! 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 Ay, ya, ya, ya. ¡Una asamblea! ¡Ahí empieza el movimiento! Ya ves un chistecito. Antonio, hay que sube el sol a la savana. Sabana, deja que... es justo ya un chistecito que es religioso tiene que ver con la teoría de la evolución vamos a ver una construcción la evolución no es una teoría este es un niño con la evolución este es un niño que le pregunta a su mamá llega a la casa y le dice mami mami, de donde venimos nosotros anda el diablo y le dice la madre o mi hijo, de Adán y Eva le dice como debe ser de Adán y Eva y él le dice a su mamá pero mami, en la escuela a mi me dicen que nosotros venimos del mono y la mamá así como dice un momentito, una cosa es la familia de tu papá y otra es la familia mía un momentito la luz te quiero escuchar un día con un chiste que todo el mundo está haciendo que no sea tecnológico el chiste gracias a ese gran maestro y comunicador don Julio Martínez uno tiene que estar investigando jurando tirando páginas para la izquierda ¿te acuerdas la vez que él dijo una palabra que puso al país entero a investigar? ¿cuál fue esa? dale bueno, gracias a don Martínez donde quiera que dé atención don Julio ese es el santo ese es el santo y a doña Consuelo atención a doña Consuelo ¡es la patriota! es una patriota vamos a ver yo me puse a estudiar un poco de inglés como de inglés mi colega Kamala sí, sí, sí descubrí lo tengo aquí incluso hay que leer ¿cómo se dice en inglés? Emilio manejate sé cauteloso y precavido atención a esto Emilio manejate sé cauteloso y precavido en inglés ¿cómo se dice? Emilio manejate sé cauteloso y precavido ¿cómo se dice? Emilio perdón Emilio perdón mira 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 espérate mira a propósito tú estás hablando de un patriota cuidado te puedes someter por eso ¿cómo se dice? ¿cómo se dice pollo en inglés? polio 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 yo creo que chicken chicken y repollo ¿cómo se dice? re chicken no contribuye con el profesor pero este sí déjame 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 arreglar porque la luz dijo que el carro el carro inteligente ¿verdad? el smart car apareció hoy me llevo me llevé de él y tengo un carro inteligente ¿cómo? está rápido el cyber car el carro que yo tengo es tan inteligente que sabe que yo lo tengo en un pesito yo voy a tener el dealer ¿cuál es lo de hoy? la luz la luz tú vas a marcar mira nuestro amigo Pablo y yo el de mago y el lunes estaremos en Santiago Rodríguez la ruta del defensor yo soy Martín Jaina y apruebo ese mensaje mira la luz márcame que el coro es sí sí se lo cogió a Raúl impretado eso es mío eso es mío sí 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 marca tres un, dos, tres sí sí no, marca tres uno, dos, tres sí sí está llevando algo a cabo que se ha vuelto controversial sí sí es la propuesta de ley sobre la modificación fiscal sí sí opinión de ese contrario y debate discutido sí sí cualquier reforma afecta a todo tipo de bolsillos sí sí cuando se habla de reforma el ambiente se torna atemorizado sí sí antes de que llegue le cobran anticipo por adelantado sí sí el aumento del impuesto no le pare a nada sí sí dicen que te lo devuelven en servicio de calidad sí sí mira sea parto normal o sea parto por cesárea sí sí la propuesta de ley parió una reforma que es necesaria sí sí para la primaria el PRM los aspirantes están ansiosos sí sí entre ellos quién será el anticipo del 2028 sí sí dicen y dicen y dicen que David Collado es el favorito sí sí que tiene su impuesto al día y ya pago el anticipo sí sí la cosa que hay en el PLD Danilo Sector inquieto sí sí los miembros están yendo sin pagarle el impuesto sí 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 ahora con la modificación fiscal se sabrá cómo la película termine la serie llamada la eliminación de incentivos que rechaza que rechaza que no la oyeron ahora con la modificación fiscal se sabrá cómo la película termine la serie llamada la eliminación de incentivos que rechaza a dos años sí 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 no 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 me está escribiendo espérate me está escribiendo el cónsul mi amigo hermano el cónsul el proyecto el cónsul en Los Ángeles ay Alfonso Rodríguez me mandó a decirte qué es esta sigla pero qué es la sigla TMM la asociación de tígeres bebedores saluda el impuesto al arroz al aceite y a la gasolina sí 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 que quieren que le deje sin efecto el impuesto a la bebida sí 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 la asociación de mujeres buenas que salen a la calle a recibir todo su contenido sí sí la modificación fiscal los piropos vendrán con impuesto incoherente sí 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 la asociación de mujeres juqueras que se dedican a chapear bajito sí sí la modificación fiscal le quitarán el 80% a la pensión de los viejitos sí 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 la asociación de mujeres con lipo y que se ponen peluca para engañar sí sí como están ocultando su verdadero atributo serán sometidas a una evasión la asociación de mujeres peliones abullosa y celosa la modificación fiscal su marido está trabajando no piensen que anda con otra con joyos la asociación de fritureros de los alcarrizos con su sigla ADFDLA la modificación fiscal aplicarán impuestos a la empanada de huevo al entresijo y a la batata la asociación de pica pollo chino con su sigla la asociación de pica pollo chino con su sigla chinchón chinchán con la modificación fiscal le aplicarán impuestos a chofán la asociación de vendedores de aguacate de la 27 con licos debajo de los semáforos la procuraduría debería de citarlo a ver si saben algo del caso la asociación de hipertenso diabético y aroa chimichorri todo lo que comemos comida chatarra con la modificación fiscal José Laluz que hable todo lo que le da su madre la asociación de cítricos vendedores de limones agrios como son los únicos que hablan la verdad de pago de impuestos está insonirado la asociación de delincuentes arrebatadores celular y carteras la modificación fiscal Faride que le aplique impuestos al oficio de la tracadera la asociación de choferes que se orinan en la calle depositándolo en botellitas de plástico con la modificación fiscal del ayuntamiento que salga mocháselo la asociación de limpia vidrio y carajito que piden en la calle la modificación fiscal que caerle a cocotazo a los padres la asociación de hombres que escriben bonito y que le encanta el color rosado la modificación fiscal revísese que ustedes son unos malditos pajas ay Martín el camarada está diciendo hay poca cuelante que tiene rosado escribió bonito mi pregunta es rosado pero estoy bien la asociación de tigres caravaneros que cuando las elecciones políticas empiezan la modificación fiscal a la de eran 700 pesos y un picapollo en 5 piezas el diablo y con este paquete de reforma a los gordos que se amarren la panza que la familia dominicana pondrá un impuesto al que coma mal la casa muy duro Martín Jaina una traya muy bueno Martín Jaina muy bueno muy bueno recuerda que Pablo y yo este es el defensor del puerqueo con Pablo y yo este santo finalizamos entonces esa banda usted sabe que hay hay un farmacéutico que es bastante chismoso y llega un individuo y llega un individuo y le dice hágame el favor deme 10 condones y 5 graves 5 viagras como mi hermano hágame el favor dame 10 preservativos y 5 viagras hermano pero cuéntame que es lo que va a hacer tú van 5 mujeres amiga mía soltera para mi apartamento esta noche pero llame para allá a mi te voy a exoner el asunto como te voy a llevar mi hermano es un asunto para mi pero déjame ver aunque sea yo te lo regalo el asunto aunque tú me dejes ver déjame ver ya algo entonces ven temprano y cuéntame llévate eso gratis pero con tal de que me cuente no hay problema se va el hombre tempranito abre el hombre la farmacia y el individuo no aparece son las 9 y el hombre no llega son las 10 y el hombre no llega a las 11 de la mañana el hombre baja la puerta y arranca el pan del hombre averigua lo que pasó cuando llega se acerca al apartamento la puerta está abierta junta dice el hombre saludo saludo y nadie responde el hombre hace así y empuja la puerta ahí está los muebles volteados de un lado la nevera se cayó para otro lado la estufa está que se yo qué el comedor está y el hombre está por allá que parece que le dio un derrame cerebral y dice y dice el farmacéutico mi hermano pero a usted le fue bien dice bien me bebí la bella y la mujer no viste el mismo tipo le pasó eso él tenía él fue a la misma farmacia y le dice y le dice que le dé oye que le dé que le dé todo viagra que va a alguna buena ese tipo ah está bien coño mañana cuéntame cómo la va entonces el tipo sí fue a la farmacia sí él fue sí él fue y entonces llega a la farmacia enyesado y me dice el tipo cómo te fue tiene el brazo derecho enyesado cómo te fue no llegaron nunca se mató la paja se mató la paja se mató la paja se mató la paja